ok continuamos con la segunda parte en la entrevista con sonido cubano y usted nos puede comentar de su gran colección que tiene bueno hay mucho mucho no o sea algo de que se puede los coleccionistas siempre vamos a los sellos a lo más antiguo ese dato yo decía que aquí está la orquesta cubana una portada muy vieja este es un disco por ejemplo de colección este es un marca rca victor no se llama el alacrán si hay tiempo rito lo ponemos el orquesta cubana es revolución 78 está bueno verán el disco aquí con cuidado porque son muy delicados los discos y como todo ha venido siendo nosotros en 78 después vino un disco que se llamó 33 y medio de ocho melodías ya más vinil luego más ya después vino el disco grande que sería este disco que sería el de el long play vinil el vinil y este bueno y después de esto vino uno se graba muy bien hasta el día de hoy una de las mejores grabaciones que mejor capta la música es la cinta el carrete más adelante pues ya vino el track 8 y vino el otro el cassette que conocemos pero antes de esto bueno hasta la fecha pues todavía funciona son las grabaciones de carrete pero hablábamos de los discos 78 de colección aquí hay un aparato que fue de mi padre que ya no tiene muy buen sonido porque tengo que cambiarle las abujas son de son son como unos pequeños clavitos si se alcanza a observar son unos pequeños clavitos y estos aparatos no necesitan luz no necesitaban luz ni ni batería ni nada son de cuerda como los carros antiguos no de crán entonces aquí este se le da su crán se le da su crán su cuerda no va conectado a ningún lado este sería como parte de micrófono será su aguja que les mostraba ahorita este su freno se suelta el disco y se pone vamos a poner una cumbia esto es una cumbia de de colombia también de colección santo domingo con los cumbiamberos de pacheco el gran adolfo pacheco en revolución 78 de la fábrica de discos fuentes suave medio mal porque son matrices muy viejas y el aparato es muy viejo su marca lira aquí sale el audio como verán esto data de los años 30 más o menos 30 40 y después de esto vino lo que conocemos el fonógrafo ya vino con su pequeña trompeta que acá tengo uno con su pequeña trompeta ese sería el fonógrafo nada más que se nos cayó y bueno hay que repararlo pero sería lo mismo únicamente ampliar se amplía el audio aquí su trompeta y ya más adelante ya lo que conocemos todos ya vienen los tornamesas ya vienen los tornamesas aquí se frena por ejemplo aquí vamos a frenarlo ahí se frena le volvemos a echar aquí y arranca nuevamente y este es su pitch o más rápido de ese tiempo su pitch es de tiempo su pitch y ya más adelante pues vino este este por ejemplo es un aparato que ya es de bulbitos es de bulbos y este y su brazo no este ya es de los que usábamos los sonidos este es el el ya los famosos garrat los números 121 este es un disco por ejemplo panar hecho en cuba todavía marca panar conjunto casino y es el baile del tirabuzón y esa trompetita me decía que tiene algo especial son adornitos que nosotros ponemos es una trompeta en alusión a lo que nosotros los sonidos tocábamos con las trompetas en la ciudad de méxico las colgábamos a los postes son las marquesinas de las casas y los bables abajo y así era la música del sonido no ok bueno pues yo sé que usted es reconocido porque es un gran coleccionista de música y más que nada música discos de acetato y pues a lo que veo tiene una colección inmensa que que nos puede mostrar para que la gente vea que yo quisiera mostrarles tantas cosas no ego aparte como lo quieran tomar pero bueno ha costado mucho trabajo uno de los temas que su tiempo pegaron mucho y que tocaron por varios sonidos porque yo no puedo decir que no más era el único había éramos contados no había sonidos buenos este es un tema por ejemplo que de gran crecencio camacho que hablamos hace rato ahí de él ya lo tenemos verdad un tema que tocaban muchos entre ellos por ejemplo también quiero dar aquí este el dato verdad a jorge el oso candela que también lo hizo muy famoso también se lo tocábamos es un tema muy bonito disco original es crecencio camacho y el super combo curro marcas billips un disco también muy codiciado que se llama santana en salsa a ver nos podría poner el tema para sí 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 como no aquí lo vamos a poner nada más que ahora sí que disculpen un poquito ya las letras son muy pequeñas para no 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 regar la verdad aquí está es el último de aquí que sería santana en salsa el disco original este disco fue llevado a inglaterra por un coleccionista de allá lo grabaron hace un año dos años llevo como 20 discos este es uno de ellos y nosotros en méxico contamos con toda esa colección con esos 20 discos todos los tenemos originales y hablábamos de la colección nosotros contamos con todos con todo ese material santana en salsa más conocido como la cumbia tepiteña la salsa la salsa tepiteña en su versión original la salsa tepiteña tocado por algunos sonidos en la ciudad de méxico entre ellos sonido cubané y también jorge brausto la salsa tepiteña baila mi ritmo es para ti 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 aquí podemos ver la de mickey en una versión de colombia salió en seis discos la cumbia de mickey la cumbia de mickey o mickey más conocida como la cumbia de mickey al rato la ponemos baila mi ritmo la cumbia bonita es para ti despacho galán y la cumbia bonita la cumbia loca con el conjunto miramar este es el señor rufo garrido y uno de los números grandes en méxico la negra chunga o llevándolo apretado marca billy la cumbia la cumbia de mickey la cumbia de mickey la cumbia de mickey mickey mi canor un número muy hermoso ah otro de los grandes es otro de los grandes esto lo llaman los camposinos los campesinos del jabonal y esto es la muñeca de plomo o charanguará como lo quieran la muñeca de plomo ah ah miren les voy a presentar este tema este más bien este disco el primer disco de los corraleros del majahual el señor antonio fuentes el dueño de esta fábrica los reunió todos ellos y así podré presentarles ah otro disco otro candelazo curro lo que estamos oyendo es un candelazo curro esto lo hizo el hermano de antonio fuentes el señor curro fuentes por eso se llama se llama así aquí le va a poner el candelazo oscurro porque así se llamaba esto esto es una rocina una gaita muy bonita no conocida ahí la podrá ver en el periódico de colombia ese disco está allá en el periódico de colombia bueno y también vamos a presentar estamos presentando mucha cumbia pero vamos a presentar también salsita un disco también que gusta mucho que se llama la la de nena nena la protesta de colombia los sonidos los sonidos jóvenes la tocan hoy la tocan mucho donde nació el grande el gran cantante joe arroyo el joe el gran joe aquí con la protesta de colombia nena es un disco que ha gustado mucho y que poco conocido este disco rai perez rai perez de lo mejor bastante de rai perez mucho que hablar de él aquí a ver para el 23 discos unas marcas muy raras fruco 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 y sucesos el primer disco en salsa el señor fuente le dio la oportunidad de grabar salsa a este gran hombre y después de aquí olvídense yo arroyo y wilson mayoma toda la gente que ha salido aquí bueno rapidito vemos vemos todo lo de él fruco 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 los latin brothers aquí está y el gran joe pipi pimienta otra vez gran joe que arroyo ya no voy a poder en mis manos aquí cargar tanto jajaja y este bueno quiero ver este disco aquí otro de los grandes de mis favoritos este gran hombre carlos quintana más conocido como tabaco tabaco y sus metales cantando aquí con el editor y la tropicana el número de cañonazo este disco también poco conocido marca palacio pero señor fuentes grababa medio mundo y bueno bastante arrepentida los satélites también un disco muy y la agencia muestra profesional para prensa y radio que nosotros somos aferrados para la música y siempre buscar buscar este todo no podríamos hablar de tanta gente no ok vamos a que otros temas tiene por ahí guardaditos como dicen por ahí los filetes mucho mucho yo hay mucho que poner ya pusimos cumbia yo me gustaría ponerles ahora un trío un disco que también ha salido a la venta es un marca zico número si dan cuenta es número 24 número 24 de zico esos son los que yo hablaba hace rato discos de ocho melodías ese se llama gingere es una hermosa para mí uno de los guarachitas hermosas de lo bueno para mí les decía yo de lo mejorcito que he escuchado no y tan viejito que está pero tan rico que está todo esto vamos a ver con chingere no chingere apriete bien la rutina prepárate bien la cocina y ponte a poner al café óyelo bien amúsate chingere no deje que te den lejos ostres de pe de tuyo que hay que mucho para fe apriete bien Haz lo mejor, ven cuidado con mi amor Si quieres, apréntate bien la rutina Prepárate bien la cocina y ponle a tomar café Hablábamos de Abraham Núñez Este es la cumbia Núñez Muy sonada, es el disco original marca Seiga No podía faltar uno de los grandes Alex Acosta Alex Acosta que tuvo un recuerdo con el hijo de Cristalito Porvi Se acordaba de este disco El Frenetín Disco original Antonín Lénez y su combo rense Donde cantaba Las Leguitas, Luki González Mal Guaracha, Cuba El fin que les hablaba hecho en Francia 1967 Chiquita Serrano Haz lo mejor, ven cuidado con el voz Más cumbias Pedro Lázquez y sus floralleros Prepárate bien la cocina y ponle a tomar café En versión de ocho melodías Ah no, el 78, Revolución 78 Habla de la música de Colombia Ah, esto es Esa música es el florcor de Colombia Usan el millo El millo es una flautita Es un carrizo Y es el Muy famoso Los Gaiteros de San Jacito Música del Peñón de los Baños Y esta música que están escuchando Es la música de mi barrio Nueva Tacualco Estos son rumbas Bueno, todo ese montón que está sacando Jorge por allá Ese montón Todo eso No acabaríamos Estos son los discos piratas De Colombia Sacados de los discos 78 Para recuperar algo Porque no se puede recuperar todo Acomodando la sonora matancera Y todo O sea Cenizados neutrales Chambelete Y tantos Y aquí Todo este montón Aquí son como 60 LP De rumba Boleros Y Guajiras No acabaríamos Ok, a ver Muestrenos nosotros De los temitas De Por así que De los grandes temas Grandes temas Pues todos son grandes temas Porque a todos Les llega su momento A todos les ha llegado Su 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 Hace ratito Me estaba hablando De un tema De Lucho Argaín De Lucho Argaín Es que hay tanto Tanto es de Lucho Argaín Que la verdad Eh Podemos hablar No sé Eh Bueno pues parece que por acá estaba O Alex Acosta Quieren primero A ver Ahora sí que usted saque Que los filetes dicen por ahí Alex Acosta Eh Yo quería mostrarles algo Algo Que viene Eh Viene con No sé Es de Cartagena Quería Es que Si vienes para acá Te vas a dar cuenta aquí Sacar Sacar tantas cosas Eh No sé Tanto que hay Tanto que hay Ahorita quería mostrar Bueno pero Vámonos con Porque también faltan los mexicanos Eh Mexicanos Le tupían duro Bueno entonces dijimos que íbamos a poner Alex Acosta Aquí está el de Cartagena Miren Ustedes podrán ver este disco Este disco Ese fue grabado en Inglaterra Hablaba de Curro Fuentes De Curro Fuentes Aleta Acosta Aquí van a ver ustedes el disco Ese está en Inglaterra Este disco Aquí lo tengo yo en México La cumbia de Anita La cumbia del monte En su versión original Y aquí está Esa es una recopilación que hicieron Ok Bueno vean Con esto terminamos la segunda parte Y en un momento continuamos